¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el video hoy les traigo aquí un nuevo video de S.Y.O.G.I.D.O.V.2 y bueno antes de continuar quiero recomendarles que si no están suscritos pueden suscribirse si desean apoyar el canal ya que soy hoy 2% de las personas que ven mis videos están suscritas así que me gustaría mucho que me ayuden a aumentar ese porcentaje y también si tienen ideas para vídeos o algo así quieren sugerir algo pueden poner en los comentarios ya que estaré dando corazones a todos que comenten hay que bueno no sé si les había platicado una idea que era como hacer un vídeo especial y acabo de aporio tanto borré mis datos del juego y aquí está de nuevo así que el video de hoy va a tratar sobre boondock como ven ya tengo nivel 11 el daño es de 284 causa 675 y cura 38 o sea no cura mucho y lo que hace es que nos cura mientras boya así que bueno si no nos así que bueno nos tienen que dar una nueva osa en los cofres de oro si no nos llegan a dar una nueva osa para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es hacer megamorf a una nueva osa así que en eso consiste la idea de de los vídeos así que bueno como yo como yo que llamó mucho la atención el vídeo de fósforo y que bueno decidí hacer más o menos los vídeos así por lo que veo que está llamando la atención bastante a ustedes hay que eso espero que les gusten los vídeos así recuerden que horario de los vídeos es yunes miércoles y viernes no estoy tratando cumplir ese ese horario no subió todos los días por las por las por las aplicaciones de visitas que tengo así que por esa razón por ya que no subo visitas si no hay sonido y juego es porque yo quite para que el problema es que el sistema de grabación no sé que tiene que hace que se escuche más hace que se escuche demasiado fuerte y sonido y juego por lo tanto y sonido en mi voz casi no no se escucha más que todo y sonido es que más venga vamos a abrir este cofre bueno ahora sí vamos ahí siguiente nos tiene que tocar un cofre de oro así que bueno el objetivo es tener cofres normales y bueno depende de qué cosa nos toque y haré un vídeo sobre esa bobosa que bueno ojalá que es una mayba ojalá ojalá así que bueno no sé qué contarles a ver a ver hace poco vi el último capítulo de bajo terra ascensión o sea no entendí muy bien lo que pasó pero pareces ya no vamos a universal y como que hoy vio todas las voces en bebés y algo es que como que ésta puede puede transformarse en las otras demás eso explica por qué es una bosa universal bueno esto demoraron 10 minutos ya tenemos bosa para para el vídeo de y viernes ok si quieren que suba vídeo todos los días pues den y hay si conseguimos llegar los mil suscriptores para antes de antes de este año pues también yo yo haré y bueno que y bueno también una meta de bueno el vídeo más visto mi canal ya tiene 200 y así que no no sé qué meta no pondré metas por ahí sino por ahí cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores que bueno no 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 yo veo imposible pero tampoco yo veo fácil eso espero que algún día sí 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 se comenzó a olvidó si comienzo a subir vídeos así seguidos puede que lo logremos es que todo es cuestión de fe y pues bueno voy a hacer para que apenas el vídeo dure 10 minutos así que no vamos a ir a otro de ello para que apenas tengamos cuatro cofres así que bueno ya que bueno eso espero que les guste el vídeo y es que les gusta boondock me imagino que disfrutarán este vídeo y también les gustará el vídeo de cuando ya hago megamorf o sea no es como reciclar ideas sino es como para que no se me acabe ni las idas para el vídeo si ustedes tengan ahí ahí el contenido para que puedan disfrutarlo así que bueno también ya voy a hacer fusión o sea para que la fusión se pueda ahorita sé que la fusión está rota pero igualmente me puede servir y vamos a ir a otro de ello si todavía no conseguí por ahí hasta los nueve minutos de grabación creo que quedamos nomás no si esto hacemos otro de ello ok ya hace rato que quiero decir es que hace rato que no jugaste el juego pero que no no muevas fichas tan rápido quien sabe en el vídeo cómo se verá bueno sin saber cómo cómo funciona el bot aquí ok creo que es un novio mata ay si yo mato bueno creo que nos dan un cofre de ah nos dan este cofre bueno me hubiera guardado más bien yo otro a ver vamos a desvió que era este de aquí y ya tenemos vamos a para para el siguiente episodio que va a ser yabayins bueno vamos a ir a otro de ello que no hace falta abrir cofres nos vamos a ir a una caverna y punto o hay modo historia cualquiera de los dos sirve voy a avanzar en el modo historia un poquito como para que podamos jugar aunque no sé si no sé si en el modo historia pero no no sé si aquí aquí vaya a avanzar en el modo historia de pronto haré de pronto no eh bueno ya a ver a ver esa va con daño crítico perfecto uy quito bastante ok vaya que los cofres duros nos salgan nos salgan más vamos a ver cuánto llevamos bueno creo que es un combate más y listo no vamos a ver que nos dan la única que no hay ahí han alimentado cesta no sé por qué ok este combate es complicado pero yo sé que lo puedo ganar a ver vengan y descuento a ver estamos muy poco a llegar a los 600 suscriptores así que agradecería si me ayudan estamos estamos a poquítico a llegar a 6 mil suscriptores y otra vez de otra vez a llegar a 70 mil visitas en el canal en total que me gustaría mucho que por favor me ayuden a llegar a esa cifra si no fuera muy este ok me está extracurrando y todo pero ahorita cuando me dispara esta me voy a poder curar perfecto con esto ya me estoy curando eh por qué me hubieran dado tan poquí ay tiene sentido tiene sentido como no y las bosses no tengo ni tan adicto pues no me da mucho bueno bueno vamos a cargar esta de aquí a ver yo a ver primero me gustó que volviera a bajote de rayas y más que no sea canon porque si fuera canon me hubiera gustado mucho más pero son solo cortos así de 3 minutos así que mientras tanto hay que disfrutar yo que hay no vamos a cargar esta de aquí creo que ya nos falta poquito para acabar vamos 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 bueno eso ya me quedé residia y daño ay ay no 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 bueno es residia solo porque soy hombre no hay otra razón para poder residia y daño esa es la única razón perfecto con esto y eh ganamos ok no voy a abrir los cofres me voy a reservar si esto para para otro para ver que cosas nuevas nos dan es que ya saben ya no vamos el siguiente episodio va a ser yaba yings y que voy voy a abrir solo este cofrecito voy a abrir solo este cofrecito y a ver si nos toca algo interesante no así que bueno chicos yo espero que les haya gustado el video ya saben el siguiente video se va a tratar de yaba yings y que bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta próxima chau chau